El día de ayer, la Fiscalía aquí de la sede de Rosario, a pedido de la Fiscalía de San Lorenzo, hicimos público un parte de búsqueda de cinco menores de edad, que comprenden entre los ocho meses y los cinco años, son cinco hermanos, que han tenido, bueno, no se encuentran en el lugar materno. Esto es a consecuencia de que hay una denuncia de violencia de ejercida del padre hacia la madre de hace un tiempo. Ante esto, la dirección de niñez de la sede de San Lorenzo comienza a intervenir con un equipo interdisciplinario que llega a la conclusión que el resguardo y los derechos del niño no están garantizados en el seno familiar. Ante esto, dictan una medida de protección excepcional, que se llama, que es que los chicos pasan a estar a resguardo de la dirección de niñez, hasta tanto y en cuanto esta solución se solucione o se encuentre el mejor destino para los hermanos. Cuando esta medida se hace efectiva, van a buscarlos a la casa materna donde se contrataban que estaban y ya no se encontraban ni en ese domicilio ni en los otros domicilios conocidos. Por esto, la dirección de niñez hace una denuncia en la Comisaría Séptima de San Lorenzo y la Comisaría Séptima de San Lorenzo da cuenta de la fiscalía. Sebastián, estamos hablando de menores, ¿entre qué edad? Estamos hablando de cinco hermanos, entre el menor de ocho meses y el más grande de cinco años. Después tenemos dos hermanitos de tres y uno de cuatro. ¿Se pudo entrevistar a otros miembros de la familia para ver y tener algún tipo de datos? Sí, se han tomado todas las medidas, se ha activado el protocolo de búsqueda, esto es avisar a todas las fuerzas policiales, a migraciones, se ha dado cuenta a las provincias vecinas, también que tienen pasos fronterizos, se ha dado intervención a la brigada de la PDI, que está trabajando en este momento con la fiscalía de San Lorenzo, y se ha tomado las entrevistas a los familiares cercanos, ha dado cuenta a una abuela y el abuelo de algunas líneas investigativas que se están siguiendo, pero bueno, por el momento no tenemos novedades de dónde pueden estar los menores.